Créame, yo soy la otra. ¿Qué culpa tienen de todo lo que hizo don Bernardo con Lidia? Es injusto que las utilicen para vengarse. Ellas son inocentes. ¿Por qué tienen que pagar las culpas de su papá? Lo que hace con doña Nourda es cruel. No sabe la cantidad de problemas que tiene para que venga a ensañarse con ella. Escúcheme bien, Eva. No estoy siguiendo ningún plan. Si de mí dependiera hace tiempo que todos sabrían a qué hemos venido, ¿quiénes somos? Está enredando a doña Nourda. No lo niegue después de que lo sorprendí besándola. Pues fíjese que a pesar de las apariencias... Pues no. No la utilizo como un instrumento de venganza. Porque aquí donde me ve estoy muy asustado con lo que está pasando. ¿Sabe por qué? Porque me aterra enamorarme de alguien a quien debía considerar mi enemiga. Y no sé... No sé qué es lo que siente por mí, pero lo que yo siento por ella es algo que nace, que está aquí. Está aquí. No es sólido. Se lo puedo asegurar. No... No... No. No... No... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Lo voy a matar! ¡No, Juan! ¡No, Franco! ¡Franco! ¡Lo voy a matar! ¡No, Franco! ¡No, Franco! ¡Se volvieron locos en mi casa! ¡Este idiota fue el que empezó! No soporto que trate de dominarme. Lo hago por tu bien, Juan. Te advertí que no te enredaras con Norma Elizondo, hombre. A mí no me adviertes nada. No te importa lo que hago con ella. ¿Vas a meter en problemas a todos? ¿Se entienden? ¡Pues es mi problema! ¡No el tuyo ni el de Franco! Yo no me entrometo en lo que ustedes hacen con Jimena. ¡No se metan en lo mío! O dejas de verte con Norma, hombre. O no regresamos a esa casa. ¡Me doy a internet! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya se golpeen más! ¡No más! ¿Usted qué hace aquí? ¿Por qué no se quita del medio? ¿Se expone a que le demos un golpe? ¡Ya él menos que es capaz de pegarle a una mujer! Juan, ya deja de pelear, por favor. ¡Me pueden echar! ¡Me pueden despedir si quieren! ¡Pero no permito que se traten como enemigos! ¡No me gustan las peleas! ¡Y menos entre hermanos! ¡Usted es mucho más fuerte que Don Oscar, Don Juanito! ¡Tengan cuenta que eres menor! Sí, pues será menor, pero pretende manejarnos con un dedito. Porque para dominante no le gana nadie. Pero a mí me respeta. Voy a hacer lo que te dé. ¡No! ¡Ya! Y tú ven conmigo. ¡Fáltame! ¡Qué suéltame! ¡Ven para acá! ¡Dios mío! ¿Qué les pasa a estos muchachos? Parece que tuvieran el diablo metido en el cuerpo. Voy a las oficinas del centro y estaré ocupado todos los días. ¿Quieres salir? No, no tengo nada que hacer fuera de la casa. Te convendría salir porque te veo muy nerviosa. Anoche no dormiste bien. ¿Te interrumpí el sueño? No te preocupes. ¿Es posible que llegue tarde Armando Navarro? Me invitó a cenar para agradecerme un favor que le hice. Me parece muy bien. ¿En serio, mi amor? Distráete en algo porque estás muy encerrada y eso altera los nervios. Armando Navarro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero estar con usted lejos de aquí. Lo necesito, pero en otra parte, no aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vas muy rápido, Juan. ¿Tienes prisa de llegar a casa o qué? Sí. Tengo prisa. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita. Nadie me lo quita. Nadie me lo quita.